Permítanme expresar que no solamente estamos inaugurando un edificio y unas cámaras, sino estamos ayudando a construir institucionalidad que sin duda Isla Mujeres necesita para fortalecer el gobierno, para tener una fuerza pública respetable, que recupere fe y confianza de la ciudadanía, así como fortalecer cada una de las direcciones que comprende. Bueno, celebro que hoy aquí en Isla Mujeres esté trabajando en más capacitación para los elementos que integran la seguridad pública para beneficio de todos. La seguridad no tiene colores, somos gobierno con un mismo fin, tenemos que otorgar condiciones de paz y tranquilidad a todas nuestras familias para que se sientan protegidas y eso no se hace nada más con buena voluntad. Me da mucho gusto que estemos inaugurando estas instalaciones del C2, aquí en la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Turística de Isla Mujeres. Esta apertura de las nuevas instalaciones fortalece nuestra infraestructura en seguridad para que haya un soporte técnico, espacios adecuados para su mejor desempeño, más vigilancia, más atención en beneficio de la ciudadanía. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!